La celebración desmedida por el odio a que le tienen a Maripil y por el odio que me tienen a mí, porque la bronca les trae el pairo, ¿sabes? Les da igual, pero bueno, ellos celebraban aquí por joder, o sea, una celebración por jodernos a vosotras, ok, pero... Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Aquí tenemos a Cristina platicando con Paulo, ya están despiertos, ya están desayunando, ya se prepararon su café, y pues ahora están platicando acerca de la salvación. Aquí vemos como Cristina le está diciendo a Paulo que como fue la celebración desmedida de Cuarto Tierra y Cuarto Agua, como ganó la bronca, ellos están muy felices, celebraron y todo, pero ellos ni quieren la bronca, ¿no? Es como que todos mencionaban, ¿no? Que ganó la bronca, pero esa no hacía la bronca ni la pelaba, ¿no? La querían fuera, querían fuera la bronca también. Y nada más está agua y tierra. Pero a la bronca ni la tomaban en cuenta. Entonces, Cristina menciona que esto, como perdió la salvación Maripilli, eso conlleva a que Maripilli ahora sí ya se puede posicionar. Ya puede posicionarse y viene, pues, algo bueno, ¿no? Porque la bronca les trae el pairo, ¿sabes? Les da igual. Pero bueno, ellos celebraban aquí por joder. O sea, una celebración por jodernos a nosotras. Ok, perfecto. Pero no hemos pensado que el hecho de perder la salvación conlleva a que la Maripilli se tiene que posicionar. A que la Maripilli se tiene que posicionar y, en efecto, se tiene que posicionar y yo creo que ahora sí va a ir contra Lupillo o Rivera. Contra Lupillo. No puede ir contra Lupillo, pero va a ir con Ariadna. Con Ariadna, lo más seguro, ¿eh? Va a ir con Ariadna. Yo con Lupillo. Estoy pensando en otras cosas. ¿Sabes lo que significa eso, no? Todos sabemos lo que significa Cristina. Y se va a posicionar con la de la lavadora de ahora. Y ahí lo tienen, ahí lo tienen, la cara de... Pues ya le cambió la cara. El día de ayer sí estaba cabizbaja esta Cristina, pero hoy despertó con otra cara. Con otra cara despertó y vemos su sonrisa de ver cómo Maripilli se va a posicionar mañana con Ariadna. Ariadna, Ariadna, Ariadna. Que bueno, ¿tú qué piensas? Nos vemos en un próximo video. Adiós.